Para convivir en paz es importante Y un buen trato siempre me lo puedan dar Y con gestos y palabras cariñosas Esta vida yo la voy a disfrutar Para convivir en paz es importante Que un buen trato siempre me lo puedan dar Y con gestos y palabras cariñosas Esta vida yo la voy a disfrutar El buen trato me permite aprender mucho mejor Si me enseñan con cariño, con paciencia y con amor El buen trato me permite aprender mucho mejor Si me enseñan con cariño, con paciencia y con amor Para convivir en paz es importante Que un buen trato siempre me lo puedan dar Y con gestos y palabras cariñosas Esta vida yo la voy a disfrutar El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes Imitando las acciones de adultos y de infantes El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes Imitando las acciones de adultos y de infantes Ahora amigos y amigas ¡Vamos a bailar! El buen trato es amable, me genera bienestar Es gentil y respetuoso y se debe fomentar El buen trato es amable, me genera bienestar Es gentil y respetuoso y se debe fomentar Para convivir en paz es importante Que un buen trato siempre me lo puedan dar Y con gestos y palabras cariñosas Esta vida yo la voy a disfrutar Para convivir en paz es importante Que un buen trato siempre me lo puedan dar Y con gestos y palabras cariñosas Esta vida yo la voy a disfrutar Esta vida yo la voy a disfrutar Esta vida yo la voy a disfrutar